En esta línea tiene la deferencia de atender el doctor Víctor Becker, que es exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. No, no, por favor, gracias por llamar al Mario. Bueno, le doy dos o tres titulitos y usted me cuenta. El Banco Central comenzó a comprar esta semana fuerte, de vuelta hoy en particular más de 200 millones de dólares. Por otra parte, la Reserva Federal bajó la tasa de interés. Por otro lado, en esta misma jornada, en estas horas, el Ministro de Economía insistió en que el dólar va a seguir cayendo, que vamos a un peso fuerte, con lo que yo digo yo, entonces, un cambio fundamental. Pasamos de que el peso era un excremento, ahora un peso fuerte. Entonces, la gran pregunta es, ¿se están alineando de otra forma los planetas, Víctor? Bueno, todo indica que sí, o sea, por un lado, tenemos esta decisión de la Reserva Federal, que evidentemente para los países emergentes es una buena noticia, y por lo tanto también para el caso de Argentina. Por otro lado, el Ministro Caputo lo que hace es ratificar el plan del superpeso, esto es tratar de revaluar el peso contra el dólar, de manera tal de que bajen los dólares financieros, con intervención del Banco Central, con la idea de que en un plazo más o menos corto, los dólares financieros se alineen con el dólar oficial y de esa manera se unifique el mercado de cambios. Y detrás de todo esto está operando, evidentemente, el blanqueo, el blanqueo, en primer momento dije que iba a tener resultados mayores que los esperados, esto está generando una fuerte oferta de dólares en el mercado, y obviamente esto facilita precisamente que caigan los dólares financieros y que la brecha cambiaria se vaya reduciendo. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente de corto plazo, bueno, los objetivos por lo menos en el plano cambiario y financiero del gobierno se están cumpliendo. Obviamente no ocurre lo mismo con otros indicadores, como la tasa de desempleo que subió más de un punto interanual, no ocurre lo mismo con la inflación que todavía no logra perforar el piso del 4%. Ahora, le quiero hacer una consulta a usted en su carácter, además de exdirector del Instituto del INDEC, porque he escuchado a algunos colegas suyos, economistas, por ejemplo el economista de Fidio Contuco, diciendo, ¿es o no predictor el índice mayorista del siguiente mes del minorista? Sí, efectivamente, digamos, es un error muy común pensar que hay alguna relación entre el índice minorista y el mayorista. De hecho, por lo menos en la forma en que están diseñados en la Argentina, uno tiene muy poco que ver con el otro. Le explico, el índice mayorista fundamentalmente incluye productos transables, o sea, importables y exportables. Por lo tanto, el índice es casi un espejo del tipo de cambio, y particularmente en nuestro caso, el tipo de cambio oficial. Si usted congela el tipo de cambio oficial, el precio mayorista queda congelado. Eso efectivamente así, por ejemplo, ocurrió durante la época de la convertibilidad. En ese momento se abrió mucho, en varios meses, la brecha entre el minorista y el mayorista. ¿Por qué? Porque el mayorista se guiaba por el uno a uno y entonces estaba casi congelado. Los minoristas, en cambio, tienen un porcentaje mayoritario de servicios. Los servicios, en su mayoría, son no transables y por lo tanto tienen poco que ver con el tipo de cambio. O sea, aunque el tipo de cambio esté fijo o baje, el peluquero de la esquina no va a dejar de aumentar el precio del corte de pelo porque él tiene que pagar básicamente la luz, el alquiler, el agua y todo eso que son tarifas, sigue subiendo. Por lo tanto, efectivamente, vamos a asistir a un divorcio entre el precio minorista y el mayorista. Por lo que decía anteriormente, es decir, contrariamente a la idea de que el mayorista anticipa al minorista, lo que ocurre es que son dos cañastas totalmente distintas. Una tiene que ver con los bienes transables y la otra con los bienes no transables. ¿Sabe? Lo he charlado con usted y con otros colegas suyos infinidad de veces. Sigue siendo un debate no saldado por lo que usted me está diciendo por lo del peluquero. El hecho de que si es exclusivamente la inflación un fenómeno monetario, tiene también otros condimentos como pueden ser las expectativas y además el contexto externo, como en este caso, que fue un cisne blanco, no negro, la baja de la tasa de la FED. Bueno, efectivamente, la inflación es un fenómeno multicausal. Hay múltiples causas que actúan sobre la inflación. Los que creen que es un fenómeno exclusivamente monetario, ya hoy en día se están dando cuenta que hay otros factores. O sea, controlar la oferta monetaria no implica que la inflación baje por debajo del 4%, por ejemplo. Puede ser que ahora, en este mes, de la mano de la baja en el impuesto a país, tengamos un registro por debajo del 4%, pero nosotros hoy en día, y esto creo que ya lo charlamos, estamos teniendo una inflación que no es monetaria. La fuente principal de la inflación es los cambios de precios relativos. La inflación actual se explica, en su mayor parte, por los aumentos de tarifas. Y esos aumentos de tarifas... El sinceramiento de la economía. Lo que yo había dicho en su momento, usted recordará, hace meses y meses, durante incluso la campaña, el efecto Marmicock, el efecto de la presión, que levantara, abriera la tapa de la olla a presión, y en algún momento le iba a salpicar todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente. O sea, esto, digamos, en la teoría económica, es lo que se llama inflación no monetaria, o inflación estructural, o sea, aquella que se produce cuando cambian los precios relativos de la economía. Por lo tanto, si usted solamente controla el aspecto monetario, bueno, va a tener la sorpresa de que los no monetarios se hacen presentes y siguen empujando la inflación. Además están, como bien señala usted, las expectativas, ese es un factor que no hay que descuidar, y dentro de eso está el tema de lo que se llama la inflación inercial, o el solo hecho de que muchos agentes económicos fijan precios en base a la inflación pasada. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno bastante más complicado que lo que creen los que dicen que es solamente un fenómeno monetario. El factor monetario es importante, pero es uno solo de los factores que explican la inflación, por lo menos en el caso de la Argentina. Les cuento que usted escuchó al presidente en la presentación que hizo en el Congreso, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿A qué le hizo acordar esta frase? Achicar el Estado es agrandar el país y la nación. Bueno, sí, es una frase que se usó mucho entre 1976 y 1983, efectivamente. Creo que, digamos, no trae buenos recuerdos a los argentinos. Sí, no fue evidentemente una alusión a lo mejor feliz, ¿no es cierto? Y en cuanto al tema de fondo, el presupuesto, usted ya lo ha repasado, ha visto no solamente los enunciados del presidente, sino también el planillaje, las predicciones. Es posible, es un dibujo, como tantos otros presupuestos que son generalmente que mandan los ejecutivos al Congreso y después hacen lo que les da la gana y además con un gran interrogante, si se aprueba o no se aprueba. Hay incluso trascendidos que se dejan deslizar desde el mismo ejecutivo diciendo ojalá que no lo aprueben y nosotros nos seguimos moviendo como queremos con todas las décimas partes. Bueno, esto último sería una buena explicación de por qué se presentó un presupuesto con tantas desproligidades. O sea, digamos, mis colegas se le han pasado despellejando este presupuesto y mostrando todas las partes que son incoherentes. Desde el hecho de que se anuncie que hay que reducir el gasto provincial en 60.000 millones de dólares, lo cual significa que el gasto provincial pase a ser cero, porque ese es efectivamente el total de lo que gastan las provincias. Luego el ministro Caputo salió a explicar que no eran 60, que eran 20. Bueno, del mismo modo, digamos, ahí se proyecta un incremento al doble de los ingresos por retenciones, pero por otro lado las exportaciones no se duplican. Entonces, las entidades del campo, lo primero que entendieron fue que había en puerta un aumento de retenciones, cosa que aparentemente algunos creen que es así, porque va a ir de la mano de la unificación cambiaria. Pero, digamos, hay muchas incógnitas respecto a cómo se armó este presupuesto. Daría la impresión que trabajaron equipos distintos que no eran conectados entre sí y fundamentalmente gente con poca experiencia profesional en el tema presupuestario. Por lo tanto, digamos, mi política ha sido decir, bueno, esperemos que Hacienda mande una segunda versión en prolijada y ahí, digamos, vamos a ver de qué se trata más allá, digamos, de las cosas más generales, que eso sí es tan claro. El déficit cero, o sea, ir a un presupuesto en el cual los ingresos excedan a los gastos y eso genera un excedente y con ese excedente se puedan pagar los intereses de la deuda de modo que el resultado financiero sea cero. Eso efectivamente es una intención del gobierno que, digamos, como principio general está enunciado. Después habrá que ver cómo se ejecuta. De todas maneras, ahí yo tengo un pie de página. Usted puede tener un excedente en el resultado primario, o sea, puede tener superávit primario, pero ese excedente para poder ser aplicado al pago de intereses necesita contar con los dólares para el pago de intereses porque el grueso de la deuda argentina es deuda en dólares. Entonces, no solamente es necesario tener un superávit fiscal, que efectivamente es necesario, sino además simultáneamente hay que tener un superávit de sector externo. O sea, los famosos superávit gemelos son las dos cosas las que hay que tener en cuenta. Me parece que el gobierno le presta mucha atención a la parte fiscal, pero no se preocupa en la misma manera por el resultado del sector externo. Y entonces usted puede tener un resultado fiscal en pesos positivo y no tener los dólares, y eso sí le puede generar problemas. De todas maneras, y ya volviendo al punto inicial, creo que efectivamente los planetas se han alineado para que probablemente, por lo menos en lo inmediato, el resultado del sector externo sea positivo, especialmente por el efecto del blanqueo. Pero vuelvo a insistir en esto, el blanqueo es un efecto de única vez, no es que vamos a tener un blanqueo todos los años. Claro, claro. Entonces puede resolver el problema del 2025, pero no el del 2026, así que empecemos a pensar en qué vamos a hacer a partir del 2026. Bueno, y concateno esto que usted está diciendo con algo que nos decía recién Carlos Germano desde el punto de vista político. Atención que la oposición, que está obviamente agazapada por una parte, está especulando con algo que puede estar comenzando a gestarse, que es el descontento en la clase media porque la recuperación no llega. O sea, en estas condiciones... Ahora, ¿cómo se sale ahora del libreto? Para tratar de, a lo mejor, incentivar un poco el consumo, que haya una reactivación, el tema es cómo se sale del libreto, ¿no? Bueno, aparentemente, digamos, la caída más grande se dio en la actividad en el primer semestre, daría la impresión que estaríamos tocando piso y a partir de aquí, bueno, probablemente puede haber alguna recuperación, los guarismos obviamente son mejores en el sector agropecuario porque no tenemos la sequía que tuvimos el año pasado y esperemos no tenerla este año. Puede haber ya cierta recuperación en los sectores de bienes durables de la mano del crédito, o sea, está reapareciendo el crédito y esto puede favorecer tanto a la actividad de la construcción como a la fabricación de productos de consumo durable. O sea, creo que puede haber cierta recuperación en los meses próximos y ello, bueno, probablemente asegure, posiblemente en un crecimiento del 5%, como plantea el presupuesto, pero un crecimiento entre el 2,5% y el 3% para el 2025, yo firmaría. Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, ha sido muy amable como de costumbre. No, por favor, gracias por llamarme. Un abrazo y buen fin de semana. Ahí está el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son las 20 y 54 minutos, nos acompañaron. Con auspicio, comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, simplemente mencionar que lo que había anticipado hace exactamente una semana el defensor de la tercera edad en estos micrófonos se ha definitivamente presentado ante la justicia que es un pedido de inconstitucionalidad del veto sobre esta ley que ya hemos comentado a más no poder. En eso coincidimos incluso con Eugenio Semino, con el doctor Trócoli, de esta ley previsional que era una ley totalmente asimétrica que preveía, como dijimos en su momento,